Con este feriado del Día del Trabajo termina oficialmente el verano y llegan nuevas advertencias sobre un posible aumento de casos de COVID-19 en los próximos días. Hasta ahora Estados Unidos supera los más de 6 millones 300 mil contagios. Más de 190 mil personas han muerto. Es la cifra más alta en todo el mundo. Los casos están en aumento en 22 de los 50 estados del país. La mayoría en zonas poco pobladas del centro y el sur. Entre ellos sobresale Dakota del Sur, es el estado en donde más rápido están creciendo estos contagios. Pero mire, a pesar de los datos, hay personas que están celebrando este fin de semana festivo. Playas abarrotadas, eventos masivos y todo esto está disparando la alerta de un posible rebrote aún más peligroso cuando ya se acerca la temporada de gripe. Carla Mezola reporta. Tras varios meses de encierro por la pandemia, Marta Victoriano y su familia prepararon maletas con ropa y mascarillas para viajar de Texas a Florida y disfrutar de las playas este fin de semana largo. Teníamos cuatro meses sin salir por el COVID-19 y pues no sé ya, estábamos desesperados. Se siente bonito ya salir de la casa y poder respirar, como todos están cuidando con lo que está pasando ahorita. Pero el coronavirus sigue su avance devastador con más de 190 mil muertes en el país, aunque esto no impidió que millones salieran a celebrar el feriado que pone fin al verano. Yo quiero salir de la casa, yo no quiero estar encerrada. Y para ello, ellos lo necesitan. Algunos ignorando completamente la advertencia de los expertos médicos de la Casa Blanca sobre el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. Tratando de mitigar el calor de tres dígitos, californianos se lanzaron a las playas que lucieron abarrotadas. El Estado Dorado, Texas, Nueva York y Nueva Jersey reportan el número más alto de muertes por COVID-19 y con el impacto del Día del Trabajo, aunado a la reapertura de restaurantes y hoteles y el regreso a las aulas, se teme de un rebrote masivo. En varias playas del país se incrementó la vigilancia policial con oficiales patrullando la zona para verificar que todo mundo guarde la distancia social y use mascarilla. De no hacerlo, pueden recibir multas. Los bañistas pueden estar en la arena sin cubrebocas, pero en áreas peatonales sigue siendo obligatorio. No, no, sabía. Más de mil personas acudieron a un evento en la playa en San Francisco, mientras que en Georgia y Carolina del Sur se podía ver una sombrilla tras otra. La preocupación de los expertos es que el virus ataque de manera más agresiva con el descenso de temperaturas en otoño e invierno y al coincidir con la temporada de influenza, el panorama puede empeorar, por ello recomiendan vacunarse cuanto antes contra la gripe. Carla Amezola, Noticias Telemundo.